Hola Fabio, mis saludos, pensé que tú nunca me ibas de una bola aquí, cuando llegó el COVID mucha gente ha dicho se cambió el formato por completo, si, por qué, bueno porque no podíamos salir, no podíamos juntarnos, eso sí, pero gracias a Dios hay oportunidades, estamos saliendo, con Dios adelante yo creo que vamos a superar esto, así es, así es, una cosa, nosotros estamos hoy recordando o hablando de la vida de Jackie Núñez del Rey, el significado de Jackie en todo lo que fue su vida, su carrera y su sello que dejó marcado en lo que es la comunicación de la República Dominicana y uno diría que Latinoamérica Sí, 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 yo creo que sí, el legado para mí, el legado que dejó Jackie es algo precedero que no, que siempre va a ser un referente, o sea Jackie va a tener que ser siempre un referente cada vez que se habla de comunicación, de televisión, la única lástima es que los pueblos y nosotros no somos la excepción, como que tenemos mala memoria, ¿no? y aquí esas gentes, esos valores, y hablo del caso de Jackie, y podría ser de Freddy también, y de muchos otros, y aquí el Mauricio Martín la gente, óyeme, a menos que tú se lo mantengas vivo con alguna forma, con programas como este, tú entiendes, fuera de eso, la gente no sabe y tú te topas con gente joven, joven contemporáneo, que tú le hablas de Jackie y se quedan como medio en el aire, ¿entiendes? pensando, y después que caen, cuando tú le señalas, a veces hay que señalar una obra, algo de él, para que la gente inmediatamente hable de, como que tú le digas, ¿te recuerdas la cultura con su arrozura? ah, sí, y cae, y lo diverso que él fue, yo digo que fue un maestro que no necesitó tenernos a nosotros dentro de un aula bueno, porque en cada momento, cada presentación de él, cada escenario que le tocaba participar, nos dejaba de una vez una enseñanza Jackie era un maestro, yo lo dije y no sé dónde fue el pasado, que Jackie fue, mientras tú en la televisión, un maestro a tiempo completo en el caso de, cuando estaba hecho un miudía, diariamente él le daba clases a ese teleauditorio, como él le decía, tan amplio que cubría todo, todo el país, y que él denominó, como la verdad se convirtió, en la costumbre de la televisión diaria, y él aprovechaba ese programa de variedad ese programa que estaba dominado por el humor, la música para hacer cosas como cultura con sabrosura y algunos que otros segmentos que orientaban, realmente, y también tenía que tenía un ojo a visor muy bueno a Jackie para captar y convencer, no captar, convencer a gente, por ejemplo que fue un momento como un chilo la gente no trabajaba con Jackie porque fuera apellido tal ni porque fuera amiguito de tal ni primito de tal, de más cual fuera comentarista en el que me odía y quisiera sus décimas y a gente de ese tipo, o sea, Jackie era muy le era fácil pedirle, por ejemplo a Milagro Ortiz Bosch que en aquel programa que para mí fue uno de los mejores que él produjo, que fue otra vez con Jackie otra vez con Jackie que ella fuera libretista correcto ella y José Rafael Sosa eran libretistas de ese programa y en la producción de ese programa creo que en un momento dado Invisible también puso su trabajo, su apoyo Nuria Piera que entiendo que más adelante no que copió y eso fue su programa a su estilo pero asumió esa línea que sirvió de base inclusive el programa de Jackie era sábado en la noche a las 7 de la noche y luego los de Nuria son sábado a las 9 de la noche exactamente o sea que hay algo que se vincula entre uno y otro no, y ellos te puedo decir que se llevaban bien y se querían mucho Jackie quería mucho a Nuria porque la vino viendo y desde chiquita no ya tú hasta una vez en el Cheo Mediodía cuando el Cheo Mediodía tuvo una etapa no sé si tú te recuerdas comenzó en el Canal 4 vino la renovación en el 75 calle que yo me incorporo en la parte comercial yo fui director de venta del Cheo Mediodía durante 13 años desde el 75 al 88 87, 88 y Jackie por ahí pasaron las más importantes figuras que hoy todavía son referentes de calidad o sea Nuria Piera en el Raí del Tubo una época no fue muy no creo que fue mucho tiempo pero tuvo en el Cheo Mediodía Tania Tania Bá estuvo en el Cheo Mediodía bueno para mí la maestra porque yo le digo Dios ¿dónde digo la maestra? porque la dicción y la zona y yo licarlo es algo que hay que ponderar siempre lo he ponderado que para mí es una de las mejores presentadoras de televisión y por eso hizo tan buena liga con Jackie pero por ahí pasó mucha gente y se hizo y se proyectó Soy la Luna las palabras fueron surgiendo una tras otra pero no para almacenarlas surgían para descubrirlas para aprenderlas amarlas defenderlas usarlas se llenaba mi vida de letras y me enseñaste a combinarlas a sentirlas a escucharlas me enseñabas que las palabras traen sonidos y que no solo nacieron para decirlas las palabras estaban hechas para actuar su gran alumna su gran alumna como ella misma dice que que dice que aprendió tanto y que le ha servido de tanto en la vida el haber estado trabajando al lado de Jackie Jackie a sus presentadores en este caso a Tania la misma Nuria la misma Soyla le ponía cada semana cada día que le trajeran al otro día dos o tres palabras con su antónimo para cuestión de ayudarle en su formación en la formación y en que el léxico fuera fuera cada vez más productivo más fluido mucho más alto exacto y recordamos también la era de Daniel Díaz hablar de Jackie el comunicador es fácil porque su obra está ahí pero hablar del Jackie íntimo un poco más difícil porque no todos lo conocieron muchos dijeron y pensaron otras cosas pero Jackie Pedro Antonio Jackie Núñez del Risco fue un ser humano excepcional extraordinario quizás el mejor comunicador que ha pasado por República Dominicana y uno de los mejores de América Latina en paz esté Jackie nunca te olvidaré de verdad que nosotros en la referencia de lo que significó Jackie en la comunicación sabemos muchos que hoy nos quejamos de cómo se maltrata el lenguaje cómo se maltrata al público tanto de radio como de televisión con palabras y no era que ellos no decían su San Antonio también tenían expresiones populares pero había un marco de respeto como que había una línea que nadie se atrevía a cruzar no, no en aquel tiempo yo me vi al único en su gol de la semana que había que aceptarle su San Antonio y dos o tres cosas más era Freddy Vera porque a veces y uno se daba cuenta que no era que le decían sino que habían cosas que le molestaban le irritaban tanto que explotaban de una manera que a veces el mismo Jackie le decían muchas veces mira gordo tú te vas a dar una cosa tienes que calmar y ahí era que él cogía fuerza como dicen para que tú supieras a propósito del gordo Jackie fue porque Jackie era experto bueno en aquellos tiempos había pocas cosas que fueron conocidas que Jackie no le puso el nombre por ejemplo a Jackie lo llamó Wilfrido porque estaba sacando un grupo de mujeres que él me llamó a mí para ver si yo quería asociarme con él y manejarla aquí estoy hablando de los ochenta cuando ven Concepción y las chicas y el que le pone el nombre de las chicas ella aquí sí las chicas del can las chicas del can chicas y el programa cuando iba a salir que fue en los setenta en los del gol de la semana la primera versión que el director le producía era Carlos Vaz pero una producción en conjunto que estaba el mismo Freddy en el Néstor Quiñones yo cuando eso que tú veas trabajaba como asistente de Carlos Vaz en el piso y el nombre del gol de la semana se lo puso Jackie tanto así que cuando cuando Freddy decidió despedir que fue un gran programa el gol de la semana quiso que Jackie fuera a decir las últimas palabras de pedida del gol de la semana y llevó algo me recuerdo yo que bueno Freddy ya tú sabes que era tan llorón Jackie fue un creativo un creativo que se involucró no solo en la parte de la televisión también en el tema de la publicidad yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella él y ella han crecido fuerte y bella con chocorrica mire bachiller no se avacuente si usted tiene que lavar una casa bien pintada pintada con popular ponte un paño y agua clara pinte con popular que la llante no pinta nada era muy repentista pero era también el talento y la condición la formación y el respeto que ellos tenían de su lectura diaria porque no era que se le exigía nada más a los que estaban juntos alrededor de él él también siempre estaba cultivando yo te vivo por todo lo vivido y te vivo de aquel sencillo vestido que tú te sueles poner Incursus Oratorio H H